¡Eh! Yo, hay que le caiga el guante, hay que se la chante. Pa'lante, ponte pila, traigo rap elegante. Foforro, ey, ¿tú sabes qué? Antes que nada, la convicción es lo real, ey. Oye, foforro, boy, tú suenas mal. ¡Bien! 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 Kevin Flores, el de la chama de tu pana. Courseín que te tiene ganas. Te voy a decir una cosa pa' gáname. Para mí tiene que partímalas morranas. ¿Qué? Que la van a partímalas bien, pues. Es treméndolizo. Esteban estreméndolizo. Ey, con que me agarraste la barba. ¿Por qué no te agaches aquí que esta la tengo más larga? ¡Yo loco! Tú sabes cómo te improviso Kevin, el que te desofoca Tú sabes cómo yo te vuelvo loco Regresa el chamaquito, atrevido y pedido Cuando estoy en vivo, demuestro el agresivo Oye Fofi, tú eres atrevido Con meterte con el rey o conmigo Bobolón Te voy a decir, deja la violencia Yo vine aquí en paz y con conciencia Yo no quiero discutir contigo al acecho Yo lo que sí ando es bien arrecho Y pa' ver si tú me pones la foto aquí ya Y terminamos el derrapeo de una vez Ya, pa' salir de esta vaina, si o no, estúpido Di algo, di algo, di algo, di algo, vale De ahí está, me la voló, vale Uy, hay honores, ponte pilas que llego Kevin Flores Me tienes que respetar la supremacía Échate pa' atrás Loco o loca, no sé cuál es Tú eres pindoca Ey, yo no me voy a callar Oye, cuida que tú vas en la quiña Yeah, ya, 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 ya A ti quién te mandó a bailar 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 Que estoy que baila en Munai Estoy chico, vale Que el artista soy yo El artista soy yo ¿Evyn qué, hermano qué? Estamos aquí en San Coyo Tienda Que no puede pastar Pero qué, el chico es lo asaron Lo dejo pensativo Depende de él, nunca se le viene.